Gloria al Señor, amores y no nos bendiga. Amén. ¿Cuánto están contentos de estar en las casas de Dios? ¿Cuánto están contentos de estar en las casas de Dios? Estamos más que contentos de estar en las casas de Dios. Amén. Nosotros sí estamos gozando. Nosotros sí estamos disfrutando. Este es el verdadero gozo. Este es el verdadero gozo. Amén. Gloria a Dios. ¡Aleluya! Yo no me canso de alabar. ¡Aleluya! ¿Sabes por qué? Porque estoy agradecida de lo que Él hace contigo a mí y a mí. ¡Gloria a Dios! Estoy más que agradecida de estar en medio de vuestro. Amar me glorificando al Dios de los cielos. ¡Aleluya! Agradezco que me deje esta preciosa invitación. ¡Amén! ¡Aleluya! De venir a traer palabras, palabras vivas, palabras de vida. ¡Aleluya! Palabras que rompen. ¡Sí, Señor! Que transforman los corazones. ¿Tá con lo crees? ¡Amén! Por eso que tú estás ahí sentado, porque te transformó. ¡Aleluya! 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 ¿O crees que tú eres una cosa buena? ¡Aleluya! 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 ¡Amén! ¡Aleluya! Porque hoy en día Dios mío me merece una vacación. ¡Aleluya! ¡Ay, santo! ¡Aleluya! 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 Oh, siento gloria. Me gusta porque se acabó lo todo y sigue gloria, y sigue presencia, y sigue fuego, y sigue espíritu santo. Porque no hay emoción, sino unción. No es el poder de uno, sino el poder de Dios. Porque muchos se creen, porque yo voy a vivir, se va a mover el poder. ¡Ay, Dios, Dios!ol! Porque Maldés te cantaba, cantó feo, pero si me pones ahí bajo fuego como Él ya. ¡Qué equivocado está el pueblo! ¡Porque de Dios es el poder! ¡De 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 Dios es el poder! Aleluya, oh gloria, todavía no ha empezado, pero el Señor me trae el fuego, para su gloria, desde que estaba en los sacos allá afuera se sentía gloria, esto a mí no me molesta este calor, si me tengo que cuidar que no me voy a para el infierno, que ahí no hay aranito como tiene ella, aquí no hay aranito, aquí no hay gopellita de agua, aquí no podemos pedir, mira, mándame jugadita para que no se... Aleluya, esto no hay más, esto me gusta, porque siento que estoy por allá por los países llevando las palabras, yo no sabía que lo iban a hacer tan original, se la comieron, Aleluya, porque allá en los países, hay unos mojitos que parecen a un alicotro, miren el grande, así, entonces me pegan aquí en la frente y me hacen un chico, ¡Galaba! ¡Arto! ¡Golio! 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 Entonces, prueba de papá que se enoja con uno. ¡Golio! 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 Quiere decir que tú me enseñes a mí que tú no escudriñas las Escrituras. ¡Golio! Porque cuando tú las escudriñas, tú no pones cara de elefante. ¡Golio! 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 Y mientras yo oraba, y clamaba, todavía me acordaba del lema que iba a ser para acá. ¡Golio! 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 Y cuando veo que tiran en la foto, digo, ¡ay! ¿Qué fue esto, papá? ¡Golio! 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 Me voy con el de la novela Con Cristo Vivimos un mundo Del cristianismo bien es invocado Y el Señor me ha venido Para todo un mensaje poderoso Para su gloria Digo Señor yo tengo que darlo Porque si yo no lo doy Usted me va a matar Y yo no quiero que usted me mate Porque mi compromiso Es contigo con los hombres Yo he pecado en el Evangelio Yo he pecado en el amor y la verdad Me la siento contigo Oh gloria a Dios Oh aleluya Oh gloria a que vive y reina Por los siglos de los siglos Anda fiel Anda fiel Y acá vamos al teatro Y acá vamos a oficiar toda la gloria Toda la gloria Toda la gloria Toda la gloria Es rey que es rey que Y el Señor es Señor Yo creo que yo pienso el día Que fui a una casa De unas pastoras Por ahí Me mando un mensaje Yo metiendo fuego en mi casa Me mando un mensaje Estoy haciendo comida Por ejemplo Ay Dios Santo Se me dio Dios Aleluya Fue la comida Pastor Disculpe Pero yo Dios Tenía un plan Que yo llegara a ese hogar Aleluya Porque los que somos guiados Por el Espíritu Santo Caminamos guiados por él Gloria a Dios Yo tenía todo preparado En la mesa Para poder traer el manjaro En esta noche En la madrugada El Señor me dio el tema Yo me asusté cuando me lo dio Lo dio a Dios No, pero Señor Ese tema pasó Señor, ¿qué te pasó? Yo no hubiera dicho a nadie ¿Cuál es el tema? Tengo a todo el mundo pendiente Con el tema Cuando me dio el tema Yo no me lo entendía Yo creo que es esto Cuando tú me das un tema Tan raro Y quería investigar A profundo Que es lo que se trataba Este tema Pero es lo mismo La senda antigua Gloria a Dios Y yo decía Señor, yo no entiendo Pero como quiera Me voy a jartarme La panza Alaba Hay que ser sincero Venga Porque los hipócritas No van para allá arriba ¡Eso es! ¡Ay, que me tiran los hipócritas Y no van a ser ¡Alto! Entonces Me fui a buscarme Con los hermanitos Que me invitaron A la actividad Vámonos para allá Gloria a Dios Gloria a Jesús Pero ahí había un alma Que necesitaba una palabra Y un mensaje Y estaba como Mi señor Cogió el control Tomó el control Y habló Había un calor Que subió la temperatura Toda a mil grados ¡Aleluya! A mí se me olvidó comida Estaba como Jesús ¡Qué comida! Mi comida Mi arroz con gandula Aquí está el poder De Dios ¡Qué más comida que esta! Esta es la perfecta Donde Dios está Administrando una vida Donde Dios está Haciendo algo poderoso Donde Dios está ¡Oh! ¡Poder! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Santo! ¡Poderoso Dios! Y empezó el poder Que sí Y le iba a la pastora A esa sierra La pastora Carmen Yo creo que ya Todos se presentaron ¡Aleluya! ¡Canto! ¡Aleluya! Pero pastora Pero prende ese aire ¡Aleluya! Me dice ¡Poderoso! ¡Está todo al cielo Que está al lado de la ventana ¿Cómo ves? ¡Este fuego me está quedando! ¡Me está quedando! ¡Me está quedando! ¡Oh! ¡Milería Dios! ¡Aleluya! ¡Este es linda la presencia! ¡Yo te enamoro! ¿A cómo te enamoro de Jesús? ¡Aleluya! ¡Dile a tu esposa A tu esposo Que no se conoce los ¡Vive Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Por él también se enamora De ese esco! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Ese es el perfecto amor! ¡Aleluya! 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 Cansada estaba en la cama Me llamaba y me decía Ven, amada mía, ven, a la base Pero como le dijo Yo me intriga el tema que él me dio No lo entendí Y el señor, pero buscas, ok Todavía no lo entiendo Hasta que él me lo hizo entender El mensaje un poquito, ¿verdad? Pero el señor quiere que volvamos A la senda antiguo Dejemos de jugar Que somos cristianos, no lo somos Oye, para esto no lo sufrió yo Porque tengo un minuto ahí Que el señor da un poquito raro Y mira, miren qué bueno yo, miren Acá una pollita nueva Se lo hace para acá Oh, gloria a Dios, aleluya Mira, amado Cuando el señor cayó el tema Completo, miren, ahora estamos bien Estamos mejor Aquí lo que está el tema es el lugar de la palabra Ya lo que es el Espíritu Y nosotros te va a hablar, no yo Amén Lo que él diga, aquí se va a hablar Él conoce a cada uno de nosotros A él nada es oculto Nos ponemos el conden de estar en la puerta Debajo de la cama Donde tú te quieras conden Pero los ojos de Jehová Atragan toda, toda la tierra Aleluya 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 Gloría en que vive Yo se me voy a preguntar Y ahora vamos a mí Para que tú vayas a tener ese fuego No es que está en el fuego del Espíritu Suétenlo a manito Aleluya a Dios Glorifica a Dios Y se va a estar en el cielo Tiene el Espíritu Santo y fuego Tiene el Espíritu Santo y fuego Porque nos santifican Señor Como dije agradezco por la invitación Una vez más ya cerró Yo quiero pedir a la iglesia Arca de salvación Que se ponga de pie Y de un saludo Dios bendiga a todos Ahí siempre ando con un respaldo Que Dios me ha dado Aleluya En el pastorado Siempre alguien está respaldando Y agradezco a cada hermano Que ha hecho presente Y a cada uno de ustedes Que se ha esforzado a llegar A la casa de Dios Vamos a estar puestos de pies Ya es Y ahora vamos a leer la palabra Quiero pedir Siempre pido disculpas Porque Llamo la atención Con el micrófono así agarrado No me avergüenza De que digo Quiso Ponerme triste Pastor Pero cuando escuchaba Un testimonio De una sierva anoche Oye esta peor que yo Y sigue alabando Y sigue creyendo en ti Ella perdió Una parte de su seno Y yo perdió un piel ¿Por qué se ríe? Perdió un diente Entonces Para que ustedes Hacen pendiente A mi ventana Pues me pongo el micrófono Así como una Piense en eso Por lo que dicen Porque no se me condenen Amado sea Dios Aleluya Olvídense de mí Alabia a Dios Estoy aplicando Para que el enemigo No me diga Que le pasa a su mujer Que tiene el micrófono Como si ella fuera una que No Yo soy la hija de Dios Soy la sierva del Señor Pero hay que usar esa minoría Porque se van a estar pendientes A lo que yo no tengo ahí Tú te rías Alabado sea Dios Y por eso me quiero pedir disculpas Si me ven así Eso no es mi estilo Por eso no es un estilo bonito Pero para evitar situación Lo hago El enemigo quiso ponerme triste Y cuando más sugiero Más invitaciones Y yo Pero Señor Ahora que estoy sin dientes Ahora están pasando cosas raras ¿Qué es lo que es? Pero como dice la Biblia Que no van a entrar En el Señor En los cielos Sin un brazo Sin una pierna Pero entonces El Señor No se timó Hasta sin un diente ¡Aleluya! 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 Todos saben En el versículo Que voy a leer Para Lanzar Jeremías Capítulo 6 ¡Aleluya! Vamos a empezar A leer En el versículo 13 Cuando todo lo tenga Me dicen muy fuerte Amén ¡Amén! Me gusta este lugar Porque aquí Si estamos En la senda antigua Yo no estoy viendo A nadie con celular ¿Verdad pastor? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Eso está bello Todo el mundo con su espada Estamos en la senda antigua Sí, porque ahora Ya hemos quitado eso Ahora con el celular Y déjame decir Que el Espíritu Santo Me dice Que a veces no están leyendo Que están metidos En otras cosas En Seibu Y metidos en otras cosas Que no deben estar metidos ¡Aleluya! 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 la avaricia y del profeta hasta el sacerdote todos son engañadores y curan las heridas de mi pueblo escucha esto pero ese varón está falto, yo lo sé es un ciego de Dios porque Dios prevé cuando alguien está mal antes de darte una bendición él te va a revelar lo mal que tú estás pero cuando tú eres desobediente no te da nada y curan las heridas de mi pueblo con mi viandés diciendo paz paz y no hay paz se han avergonzado de haber hecho abominaciones ciertamente no se han avergonzado ni aún saben tener vergüenza oye esto por tanto caerán entre los que caigan cuando los castigue fiel caerán dice fiel Jehová 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 oye esto versículo 16 es el clave así dijo Jehová parado en los caminos y mirad y preguntad por la cena que porque muchos están por la nueva cual sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma más dijeron no andaremos se pueden sentar no se siente sobre la alabanza no me molesto gloria a Dios 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 primero el día que voy amados se acuerdan que le estoy hablando del tema el señor me dice en la madrugada yo en este año he ido a dos funeradas he estado en dos funeradas en este año y el señor me da el tema mientras duermo muerte y yo eso como le decía el cucu gloria y el señor me da la madrugada y que paso ahí pero el país siguiendo y hablando me dice un llamado de vida a muerte poderoso es un llamado de vida a muerte amado estamos viviendo en una forma equivocada como cristiano queremos aparentar que tenemos fuego y no hay fuego un cristiano que tiene fuego no importa que se esté muriendo y llegue a la casa de Dios cuando lo traiga no pone excusa pero hoy en día como estamos viviendo un evangelio online bien acomodado porque el evangelio no ha cambiado lo que cambia somos nosotros como pueblo si tú y yo nos contaminamos con los demás ¿a dónde vamos a parar? ¿a dónde vamos a llegar? no vamos a ir a la boda del cordero no vamos a pegar si no metemos la celta antigua cuando yo le hablaba al señor y yo le decía yo no entiendo lo que usted me quiere hablar él me decía vete un poquito más si tú te vas a Santiago vete conmigo a Santiago capítulo 1 versículo 15 para que tú entiendas el porqué este tema la muerte es amén que significa ave infierno partida seol sepultura hay muchos que se están sepultados hablando cristianamente se han contaminado quieren acomodar el evangelio y no dicen legalista pues si soy legalista quiero que siga diciendo legalista para el reino de los cielos pero este evangelio yo no lo puedo cambiar porque es el evangelio de poder el evangelio que cambia el evangelio que transforma en libertad mientras que la diana viene decía yo no entiendo este mensaje él me decía mira mi sierva si estás en el pecado tú mueres gloria gloria a Jesús y aparentamos que tenemos presencia y no hay presencia de Dios tenemos que tener cuidado porque a Dios nadie lo puede engañar yo te pregunto si nos morimos en este momento suena la trompeta a donde llego de verdad estaré viviendo las palabras de Dios como él dice porque estamos viviendo un evangelio equivocado y señalamos al del lado y al otro lado yo me acuerdo cuando Jesús dijo el que esté libre del pecado arroje la primera piedra y esa gente no eran cristianas y ninguno pudieron arrojar la piedra pero dentro del pueblo de Dios yo lo vi están pasando cosas tristes y dolorosas tenemos una cuenta tan linda que es el Facebook lo voy a alabar lo voy a alabar aleluya pastor a mi me da tristeza como los pastores se tiran siervo de Dios uno a los otros evangelista uno a los otros miembro de iglesia uno a los otros un estipo matándose uno a otro anda Dios anda Dios que tristeza que dolor en el corazón quien somos tú y yo para señalarnos los unos a los otros quienes somos ¡Gloria a Dios! 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 y el Señor el tema está fuerte un llamado de vida a muerte el Señor nos está llamando a que caminemos por la senda antigua que te está diciendo que sin santidad nadie, nadie, nadie lo va a ver sin santidad nadie va a ver al Señor yo no estoy hablando de santidad en el iguario porque cuando hablamos de santidad miramos tu alo pero es importante que tengas el Cristo pero el problema es que la santidad viene de adentro y la vida dice que como tú vas a limpiar el plato cuando tú vas a limpiar tú vas a limpiar tu plato déjalo de adentro sucio anda papá, yo no sé qué es eso papá así hablas tú a nuestra vida ahí estamos sentados y estamos comiendo un pan espiritual yo me lo estoy comiendo me estoy examinando si me estoy limpiando mi plato por dentro o me lo estoy dejando sin... ay, 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 hay poder, poder, poder oye, hay que limpiar lo de adentro hacia afuera porque yo no voy con lo que hay hoy que se han dejado de la senda antiguo eso no es nada ay, nena, eso es que te quedó de tan bonito eso es que queda tan lindo, nena pero no se te ve de hecho eso no es nada aleluya 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 ¿a dónde vamos a parar con eso, no hay más? aleluya tú amas a tu hermano en la fe amas a tu pastor amén no vengas a pegar no vengas a pegar ay, 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 ay ay, 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 ay entonces se me viene a dar el tal ay, santo gloria al señor ay, 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 ay como que le traigo una círculo aleluya 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 el pueblo de Dios se goza el pueblo de Dios se goza el pueblo de Dios se goza hay pan que le quiere saltivar el pueblo pudo sin mancha y sin arruga aleluya 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 gloria a Dios aleluya el pueblo de Dios eso no hay más eso no hay más y el eso no hay más el infierno está lleno de eso no hay más oye, papi, no, no me ve a mí que me encantan esos trapaditos ¡Gracias! 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 Y eso de más... ¡Gracias! 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 El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la Iglesia! ¡Gracias! Que tenemos que volver a la selda antigua ¿Cuántos vamos a estar probando suerte? ¡Gracias! ¡Gracias! como dice el salto 23.1 y decimos que eso no es está en contra de las palabras porque Dios dice que no es suerte tu vida es por la fe tu vida es por Dios que sufre el que te hagas que no te va a sufrir que no tengo con que parar la luz el te lo va a sufrir pero tenemos que vivir en la senda antigua en espíritu y en verdad no con falsedad no con engaños no con hipocresía el Señor quiere un puro de adentro hacia afuera puro y santo hay que salir para afuera el espíritu de eso no es nada salir para afuera si el Señor que te ha pedido que yo naciera con la perma coloral ya nacido con la perma coloral yo soy bella aunque me está cumpliendo yo soy pecado te está hablando una que Dios nos sacó del pecado te está hablando una que decía me acuerdo un día en ese mundo aqueroso usted sacó de un material de vestido que parece que tú tienes carne mamá que tienes puro negro por eso que carne no estoy sola que rico de ahí me sacó Dios y me voy a poner voy a ir también a la discopeta para que todos los hombres vengan a mí nadie me puede engañar que no que tengo que lucir a mi esposo no porque si no me pongo de esto entonces me voy a irle cuidando me tira del diablo el honor de la secta antigua miren para Dios el que tú quieres se llama Jesús pero así que conforme puse ese vestido de Satana imagínate ¿cómo me voy a pagar todo el tráfico? todo esto me voy a pagar con María Cruz que no me ponga el diablo el Señor me sacó de ahí y le doy toda la gloria a Dios que me sacó de ahí que el tiempo me recató yo no tengo que estar escuchando música del diablo porque me sacó de ahí ahora hago una oración una manza preciosa que alinece a mi alma que alinece a mi espíritu mi amor el pastor se nos va a mantener para cambiar televisora porque tú sabes dónde está mi amor es un dos siete de una llave no puede salir un cristiano que escucha música perdiendo está llenando su corazón de demonios y después viene llorando papo lo respondí ay se me cae el mato ay me está pasando que no paro el pastor ay 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 aleluya algún día lo vaya hay que estar mirando aleluya como que está duras las cosas aleluya estamos comiendo tanto pero mal hecho no te lo voy a hacer bueno sino mal hecho dicen pero pastor ¿cómo haces que mal hecho? te voy a decir el secreto si no le ha hecho una gusta fría se va a poner mira como una piedra y así que me lo estoy dando un poquito de aceite y bájalo hasta que suadiza y ya lo abandonamos aleluya amado el Señor es más que bueno y para siempre su misericordia por eso que aquí yo estoy sentado yo no vine aquí a señalar yo no vine aquí a condenar es así una advertencia como vivía en la senda antigua como caminar guiado por el Espíritu Santo que no se meta en nosotros un espíritu religioso que no se meta en nosotros un espíritu de no aleluya y yo sé que te puedo y no es emocionalista lo puedo comprobar que se clamó los pobres y había gloria sin la presencia y sin la presencia oh gloria a Dios oh gloria a Dios aleluya 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 a mí, para llevar un pueblo, para guiar un pueblo, porque todo es un valor de Dios, guiado por el Espíritu Santo, que le ha querido cambiar el mensaje, pero usted no lo puede cambiar, oh my God, oh my Lord Jesus, santo, juego, juego, tema, 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 ¡Muy bien, Dios santo! ¡Te lo llaman el Señor! ¡Fuego! ¡Mirria de derecha! ¡Mirria de derecha! ¡Oye, Dios amado! ¡Aquí está la presencia del Espíritu Santo! ¡Y Él está administrando nuestra vida en nuestro corazón! ¡No sé si te sientes el fuego! ¡No es el fuego que parte por ahí! ¡Es el fuego de la estrella! ¡Viva! oh poderosa presencia en casa oh gloria Dios Santo oh gloria a Dios me dijeron que siga por allá ay yo no sé oh gloria yo te quiero leer en Santiago capítulo 1 versículo 15 dice entonces la congococencia después que ha conseguido da a luz el pecado y el pecado siendo consumado da a luz la muerte te da el mensaje cuando tú y yo mucha gente creen que el adulterio es todo el pecado que la comunicación es todo no amamos hay pequeñeces que caña el pez sencilla quizás era un desobediente a Joná casi se lo come un pecado se lo iba a hacer preso o a los dímenes porque era de las dos por su desobediencia y tú y yo manda hacer algo y desobedecemos ¿y por qué no manda Petra? ¿y qué manda Petra? el Petra lo puede hacer porque es Dios y el señor te está diciendo me ponga la puerta y lleva un mensaje que quiero dar a esa vida el señor te está diciendo me tiene un pedazo de pan y ahí no han comido por eso que tú y yo como cristianos tenemos que estar conectados con el de allá frutas porque quizás que el día apurado todavía no se ha tomado un vaso de leche pero como vivimos de conectados le dio a Dios te pueden dar el mensaje todo esto va conmigo con la senda antigua porque en el capítulo le he hecho que haga la iglesia primitiva que todos tenían el pez en común y no es así pastor esto es mío esto es mío a loco el pastor que es porque yo no tuve que sudar ni que darle mil pesos al pastor por eso que te llega el dinero y se te hace agua porque tú no sabes obedecer a Dios cuando tú da el señor te abre oh my lord yo no sé por qué se fue eso es parte de la senda antigua que me lo han hecho pastor que salga de país mi alma te adora Dios vendían todo y nadie pasaba necesidad ay es que vista tú viste la hermanita tú ya se ve como un meridiano con la misma falda y con otro zapato carrótico ay santo el señor le está permitiendo que lo mire para que le saque uno de los de ellos y para que la vista también y decimos que estamos en la senda antigua y que tenemos amor cuál es la senda antigua que tú me estás dando y cuál es el amor que tú tienes ay 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 si tú no estás sufriendo la necesidad el señor te dice pero allá el pastor que le lleven 10.000 pesos y tú no se los quieres dar lo tienes bien aguantado hay como que todo el mundo se hace el mangú me pregunto mi aceite para que suavice ah pero este está grande espera me cuento un poquito porque es mágico probate en esto dice Dios y nunca faltará granero en abundancia donde se te abra agua corriente de agua viva gracias gloria a Dios vive a Dios quiere ver la gloria de Dios vivamos la senda antigua vivamos en santidad vivamos en palos unos con los otros la vida me dice soportao los unos a los otros no que nos mordemos los unos a los otros si tú y yo no cuidamos una salvación tan grande como que dice con temor y porque no la cuidamos te quiero dar una partecita le pregunté al Señor escuchen bien cuán falso y se pierde la salvación pastor porque muchos no creen en esto creen que salgo y siempre salgo si no te prendas el diablo aquí no se pregunto esto aquí se pregunto que si tu falta Dios te va para el cielo si no te asrepientes yo no puedo acomodar el evangelio porque entonces yo voy a espalmar ante la presencia de Dios tenemos que dar la inmunidad el amor ¿verdad? ayudándonos los unos a los otros si tú ves que tu hermano está cayendo dale la mano no le pongas el pie ¿cómo te atreves de amar? somos homicidios amados la ley dice que hasta que los homicidios no van para donde van para el cielo y entonces ¿por qué no nos amamos como dice la palabra? ¿por qué no nos amamos como dice la escritura? amad los unos a los otros su mandamiento gran y poderoso que es parte de nuestro Señor Jesucristo Él no me manda a criticar a mi hermano Él no me manda a señalarlo que con la misma parada que yo mido ahí me van a medir a mí que porque María tuvo las siete horas ya yo estoy salvo mentira del diablo y por qué yo estoy diciendo que no calla dice la biblia escucha bien este testimonio yo le diré al Señor cuán es fácil orar de una madrugada cuán es fácil se pierde la salvación yo quiero saberlo porque yo no le pedía que me llevara donde me llevó yo no le pedía una pregunta y me podía haber explicado o sea que me llevó ahí ¿por qué no me explicó mi mamá y así? no, no Él se antojó hacer eso lo tengo que respetar pues yo pregunté como a veces hago preguntas y él me contesta hoy me has puesto tranquilita después de metí fuego oración y fuego aleluya me olvidé lo que le pregunté a Dios ¿cuán fácil se pierde la salvación? aleluya que en momentos salgo un paro la madre que me acoté me veo en un grupo de discusión están discutiendo están jalando pero un hombre que está allí estaba parado y le insultaban María Cruz también se metió para todo ay, ay, ay y no saben ni qué estaban hablando como hacen en el Facebook si la pastora María Cruz pone un mensaje positivo nadie dice amén nadie comenta pero me pongo un chisme para que tú veas como todo el mundo eso es 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 repítete el hijo del diablo que te ha ido para el infierno porque no podemos el hermano llorar por esa alma el hermano lloró por esa vida pero todos participamos y sabemos en verdad el caso que fue ni la situación como fue oímos una sola voz pero no oímos la segunda y ven todos llenos todo el mundo comentando al favor del otro comentario que no tenía que ver secuestro y también hacer la antirro con la vida claro oímen cuando yo me veo aquí le estoy discutiendo pongan cuidado le estoy discutiendo a ese hombre le estoy diciendo no sé ni lo que le decía pero le disuntaba también porque tú si es verdad es que tú eres y cuando encima el pobre hombre ya no sabía ni qué hacer era un hombre alto y todo el mundo le pedía y todo el mundo le decía al hombre hasta yo estaba metido en el plan yo no sabía lo que pasó ahí pero yo me metí y amada para no largarle la historia el hombre sacó un revólver y empezó a dispararnos una por una llegó a mí y me mató al santo muerto mi alma decía oye bien para que usted entienda lo que estamos hablando cuán fácil se pierde la salvación tú que pelea con tu esposo tú que pelea con tu esposo tú que pelea con mamá tú que pelea con tus hijos arregla y cuenta antes que sea tarde antes que te vaya de este mundo y vaya a parar al infierno porque venimos a las cosas de vida hasta enojados los unos a los otros semana tú vas con mi afuera ¿cómo podemos hablar mi amor? y somos cristianos pero mi amor no me diga nada porque si no te haces que te van para el infierno eso no es forma de un cristiano la Biblia dice que no dejes que el sol se ponga sobre ¿qué? que no se va a ver todo de nosotros estamos como si no tuviéramos a Cristo en nuestro corazón arreglamos a cuenta antes que sea tarde mi amado y cuando mi alma se dio cuenta que yo había salido del cuerpo yo empecé a pedir ay que yo no tengo oye tú ya la alma fue ay que yo no tengo esta porque me voy para mi infierno ay Dios mío mirá mi cuerpo ¿dónde está mi cuerpo tirado? ay Dios mío ¿dónde está mi cuerpo? ¿dónde está mi cuerpo señor? yo sabía para donde iba porque desde que el alma sale de este carapacho ya sabe para donde si va para el cielo se va para el cielo y si va para el infierno ya tú sabes para donde tú vas esto es que mi vida tiene una santidad verdadera no una santidad falsa porque a veces aparentamos que somos los más cristianos y somos los más que estamos faltos ante la presencia de Dios en el cielo nunca creemos porque sea un enfermo me voy para el cielo nunca creemos porque liberto endemoniado me voy para el cielo eso a mí no me garantiza salvación es una vida personal que tú y yo vivamos con el Dios de los cielos por eso que la Biblia dice señor, señor de cierto digo no conozco no conozco pero en tu nombre hicimos no los conozco ay sama hasta el mundo que el secreto tiene el fuego y que ellos son los que van para el cielo se están viviendo pero no son malas porque Dios usa a este el cielo cuando viene a predicar un hermanito humilde nadie lo quiere escuchar pero llega un adulto y por mi caro te te tome y te pones a y ese es el paso no invita a todo el mundo en este altar huelito amigo el Señor me llama a pastorear una oveja y por eso si el me llama a pastorear su oveja yo soy la que tengo que alimentarlo yo tengo que darle las palabras sin adulterarla sin nada añadido si no tal como está tenemos que vivir la senda de verdad no solamente el nombre y el texto sino que vivamos santidad para Dios que te hizo daño perdona da un abrazo si tu crees que tu hermano te ofende gloria 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 a Dios gloria 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 ya le paso un minuto este tema porque me da que hay muchas cosas no me dejes tan cagada no piense que estoy haciendo como un arroz con mango no es mentira del diablo es un mensaje que lleva contaminado con mucho condimento pero lleno del poder lleno del Espíritu Santo que te está diciendo que si queremos vivir la senda antigua tenemos que caminar por ella para un dice el Señor y preguntar por la senda antigua que el fulánico se acorra por él pero tú no hagas lo que hizo él no pastor cambia ese mensaje ese mensaje está muy duro que le pasa a usted pastor poderoso mira ya se han ido como cinco miembros pastor cambia eso y que le pasa se llama amoroso más amor usted se ve fuerte que le pasa a usted pero el pastor dice como Dios que se quiera y que se va y que tiene que está bien larga está duro el mangú fuerte si yo soy dominicano pero yo hablo del mangú yo no te puedo hablar hermaná pero esos son los mensajes que me distingan esos son los mensajes que me llevan a la salvación y yo como sierva de Dios predicadora de las palabras tengo que saber que eso me está hablando a mí que eso me está administrando mi vida que cada día que cada día me tengo que examinar como estoy ante Dios como estoy ante su presencia porque yo quiero ir para el cielo que ustedes se van y yo no me he dejado que he equivocado porque ustedes se van a ir para el cielo porque yo me he dejado porque yo me he dejado a todas las que he predicadores porque ustedes fue porque ustedes y aquí hay algo aquí hay algo y que hace aquí porque a ella se lo llevaron un hombre santo un hombre justo y yo estoy aquí todavía porque yo no estoy todavía completa estamos en el proceso todo lo que viene lo de esto vamos para la iglesia de esperanza porque aquí habla mucho y critican mucho el primero de su bochichero y cuando llega la iglesia de esperanza se armó el rébulo porque llegó el mambo chichero del vacío pero no nos examinamos seguimos caminando haciendo daño cuando quiera que vamos dañamos y contaminamos y seguimos buscando y sabes que que te traigo una tremenda noticia que si tú no te arreglas tú no vas para el cielo porque el señor está buscando gente humilde y la iglesia se constituye un hospital donde venimos ¡Gloria! 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 ¡B truck! ¡Gloria! ¡Venimos gente enferma! ¡Aleluya! Donde el doctor de los doctores empieza a sanarnos Donde el doctor de los doctores empieza a darnos la forma Hasta que él quiera Oye, somos como diamantes Un carbón, somos carbones No brillamos Entonces caemos en la mano de la especialista de los diamantes Y empieza con su pincel Y empieza con el mantillito Y empieza aquí Y empieza a salir un rayo especial ¿Cuántas de nosotros a las mujeres nos gusta el diamante? Tanto Si ahora mismo tuve un piso en un carbón Le va de una pataza, imagina lo de ese diamante Tanto 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 Pastora, siempre en la iglesia hay unos cabezaduras como un diablo, como un carbón Y usted conquistará ahí, mire Mira, tú está loco, por su vez el carbón, mira, dale un zumbo, ¿no es verdad? Pero el Señor no manda Porque esas son sus ovejas Tenemos que seguir hasta que salga ese diamante Porque el Señor no tiene a todo en la misma rueda Todo estaba en la misma rueda En el proceso Amén Y ya sabes que aún no estamos ya en el horno Tanto 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 Donde queremos salirnos del fuego Ay, tanto ¿Cuántas tienen el zumicocio? Nosotros todos hacemos el zumicochito, ¿verdad que sí? Amén Si tú a verlo y lo sacas antes de que, ¿por qué sucede? Estúpan y tú dices Dios mío ahora siento tan feo ay yo no quiero eso tan feo pero después cuando todo el mundo lo come le gusta por eso la fe dio pero el Señor te está diciendo que te dejes morir que estás en el horno que no te salga porque Él va a terminar contigo Él va a terminar conmigo en ese proceso aunque estamos en el horno de fuego nos estamos quemando nos estamos quemando pastor es todo un proceso pero nosotros somos tan desagerados que cuando nos quemamos un dedo nos quemamos todo el cuerpo oye tú ay Dios mío estamos muriendo nos viene una provisita financiera llamamos a medio cuando nos dejamos dormir a los pastores ay pastor yo tengo una situación de finanza ores por mí que no tengo un sabito con el que no consigo pero estoy diciendo que Dios va a mi pastor y nada me faltará estoy diciendo que Él es tu suplidor que nada te va a faltar que aunque tú estés perdiendo lo que estás viendo para Él nada es imposible levanta esos oídos para arriba está plazado en el carro levantalo para arriba y cree que esto lo va a pagar porque Él lo ha hecho conmigo lo que hay que tener mi amado y yo no conseguí mi cuerpo y seguí buscando hasta que lo conseguí pero por gusto lo busqué porque ya venía el ángel de la muerte a buscar mi cuerpo a buscar mi alma me vino a buscar en forma de un carruaje y allí me montó en la parte de atrás y Él empieza era un gigante grande 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 y me decía María tú sabes por qué para dónde tú vas me dijo María tú sabes para dónde tú vas el alma sabe yo no podía mentir ni podía engañar porque el alma ya sabía para dónde iba y yo le dije yo así mi amado le dije para el infierno santo ¿sabes lo que me dijo? de Dios de Dios María ¿por qué tú dices que vas para el infierno? cuando yo iba a hablar Él me dijo María si quería te damos callada si no te días metido en la gristería en el peito tú no hubieras ido para donde tú vas ¡Tanto! ¡Ay, tanto! ¡Dile a Dios! como el Señor yo le pregunté yo no tenía miedo porque yo sé que mi salvación estaba segura si yo hubiera estado mal en ese momento que yo me estaba en esa experiencia yo me iba a sentir horrible tú estás bien tú puedes ir al infierno y puedes volver créemelo pero si yo estaba no permita que te llenen a él porque te puede dejar ¡Santo! ¿sí? porque muchos quieren el permiso hay que no ir para el infierno hay que no ir para el cielo yo quiero ir para el cielo pero el Señor ya está al infierno que se arrepienta ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Oleluya! ¡Oleluya es el Señor! cuando este hombre la dio a este siervo porque era un ángel me entristecí porque él me arrepintió si tuviera quedado callado así porque hay mucho que se mete lo ha heutгу tiene que meterse y defiende. No, porque son una sierra, son un cielo, calla, que mejor tú no sabes de estar hablando. Tú viva con esa persona para estar defendiendo. El que lo conoce se llama Jehová. Ahora, el que tiene el Espíritu Santo va a decir que lo que hizo yo y que no es usted. Pero si el Señor no va a ser viciado por usted, yo no va a ser viciado por usted. Eso lo dice la Biblia. Tenemos que tener cuidado. Y cuando me dio otra presión, yo me asusté. Dice, está bien. Aceto lo que usted me ha dicho. Me dijo, María, yo no puedo ir hasta allá. A mí estaba el portón del infierno. Había un elevador que yo tenía que coger para bajar. Y él me dio toda tenebrosa. Y yo, pero porque tú no me vas a acompañar, porque tú me dejas sola aquí. Hasta aquí me da el permiso. Y mamá. Y yo, guau. Está bien. Me dejé el elevador y fui para allá. Pero la mamá dio un paso y yo estaba dentro del elevador. La mamá. En el Espíritu, imagínate. Vive Dios. Lo más que me he conmovido. Escucha bien esto. Los niños que están por aquí también. Escúchelo bien. Hay que los niños son del Señor. Hay que los niños van para el cielo. Un niño malcriado. Un niño desobediente. Un niño que dice malas palabras. No va para el cielo. No va para el cielo. Cuando yo oí esos testimonios de esos hermanos que habían vivido ese periodo, yo me enojaba. Pero ¿cómo va a ser si los niños son del Señor? ¿Cómo tú dices eso? ¿Cómo tú dices eso? En el infierno. Mientras yo no lo viví, yo no lo podía creer. No creo porque sus traves, tus niños a la iglesia son salvos. Ellos tienen que confesar a Jesús en su corazón. Y tienen que vivir para Dios. como que un niño usted le dice me bota la basura y te sale respondiendo eso a Dios no le agrada niño desobediente que le dicen apúrate en la escuela y no sacan buena nota está duro verdad pero a mi se me conmovió el corazón pero lo más que me llamó la atención que hay diferentes departamentos en el infierno cuando ellos llegaron al lugar que les tocaba se abrió la puerta y no salieron a mi me tocó ir al mismo infierno pastor cuando yo llego a esa cueva eran luces pero del mismo fuego eran como ustedes saben ahí fue como un pantalón y eso parecía un mar era la lama de fuego y yo estoy en el elevador contemplando con esa lama de fuego y veía la salva como gritaban amado yo no quiero que tú y yo vayamos a parar en ese lugar porque lo más triste es que el diablo sabe quién eres tú y quién soy yo y cuando vayamos a un cristiano cae en el infierno le es doble el castigo escucha cuando me tiran en ese lugar lleno de llama de fuego yo me guardo y no permitió que me sirviera el calor nada pero cuando tú tienes en ese lugar todo tu sentido ¿qué pasa? se abre yo estaba como de aquí a Puerto Rico vamos a decir y yo podía escuchar a todo el mundo hablando de María Cruz santo en la tierra tremenda sierva de Dios se fue con el Señor santo no yo no estoy en el cielo yo estoy en el infierno cállense yo estoy en el infierno el Señor quiere que su pueblo se prepare amado el infierno es real esto no es falsedad esto no es cuento no son bandidos me voy que me voy que es un castigo eterno te cogen te quitan el brazo te quitan la pierna y vuelve y te componen santo moneroso en el infierno Jesús seguían hablando de la sierra María Cruz de momento oigo a la distancia lejos pero todo claro uno de los demonios hablaba un demonio bien grande que lo podía ver decía tú sabes quién está aquí la que no hizo la guerra es santo aleluya 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 tú no te acuerdas mira la que siempre estaba orando que siempre nos bombardeaba está aquí no me digas vamos a avisarle a nuestro amo para que sepa porque son millones y millones en el infierno amado santo y yo escuchaba que ellos fueron pan de sataná y cuando llegaron a sataná me dijeron tú sabes quién está aquí la que no hacía la guerra María Cruz ella vamos gozando con ella vamos para allá pastor pastor ahí empecé a temblar ni los gusanos nada los gritos de la gente habían de todo y a mí no me hacía nada de daño pero cuando dijeron que iba yo veía todo lo que me iban a hacer el infierno sabe quién eres tú y quién soy yo si eres un guerrero no te hace mucho la guerra pero cuando eres un guerrero de primera fila que no importando las circunstancias tú le crees a tu Dios lo que él habló se va a cumplir por encima del mismo infierno aleluya 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 oye cuando yo oí que solo eran cuatro pero después lo mandó a los más poderosos pues yo sabía que era María Cruz estaban furiosos contra mi vida me creían pico yo lo veía lo que me iban a hacer ahí fue que mi corazón empezó a temblar ahí empezó mi camilla yo parecía yo no sabía una la misma allá de él ¿acababa con María Cruz? ay Dios ¿y qué voy a hacer? y empecé a clamar que no se esconde ya entendí sacame de aquí yo no te pedí que me trajera para casa entonces cuando esos cuatro demonios gigantes uno por una pierna me agarraron el aire uno por una pierna el otro por la otra el otro por la mano yo me he quedado un grito porque yo no me iba a dar la tapa ¿y qué le pasa? ¿qué tú querés? que me contara que me de la tapa cuando me iban a agarrar para las calles porque eso es lo que iban a hacer pastor para el cante destruir mi cuerpo porque me lo colmar alaba porque eso tú eres porque en el infierno tú sientes lo que pasa es que Dios me guardó pero yo sentí que ahí como que Dios no me iba a guardar tú me dieron tuve temor de que me fueran a destruir y clamé Dios mío que es misericordia de mí y caí sentada en mi cama dando gritos mi familia entró toda de los niños con el mundo al cuarto abuela abuela mami ¿qué te pasa? acabo de llegar del infierno acabo de llegar del infierno cuando yo le contaba yo lloraba mi nieto lloraba mi hija lloraba porque yo no paraba de llorar solamente le pedí cual simple se pierde nuestra salvación ¿qué te estoy diciendo con esto? que no juguemos al evangelio queremos ir para el cielo todos queremos llegar pero si tú y yo nos estamos viviendo una vida correcta ante los ojos del Dios de los cielos hay muchos que se toman el traguito de alcohol porque eso no hay nada hay muchos que todavía se dan su fumadita porque eso no hay nada Dios no quiere un pueblo en esa condición Dios viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arrugas un pueblo puro un pueblo santo el Señor quiere que tú y yo olvidemos el pasado totalmente y miremos al frente a nuestra salvación a Jesús el que nos llama a llevar la cruz miremos hacia ti mismo toma tu cruz y sígueme pero muchos no quieren cargar la cruz santo saben que el hermanito ora mucho y todos llevan a esa hermanita mientras tú estás brincando en el mall con shopping santo hay alguien que está siempre ayunando y orando pero alguien está en el shopping a recortar esa teora y ayuno santo esa no te va a salvar esa no te va a llevar al cielo como estamos viviendo hazte la pregunta estaré viviendo como dice la palabra del Señor el mundo ofrece mucha porquería pero todo es engaño todo es vanidad y perdición el camino ha hecho nuestra mucha diversión dice Pablo todo 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 melícito todo más todo lo han escondido se no está bregando con tu vida te dice que te quites y tú no te lo quieres quitar pero que a mí me gusta a mí me gusta como me queda pues mira así te gusta te aporto lo vas a poner en el infierno entonces porque si santidad no lo vamos a poner y que no te estoy hablando que te vista como una monja amado pero tenemos que decir como estamos diciendo todos y me voy a traer para terminar yo mismo o sea feliz y yo miro cada hermana ya que tanto mira la pastora nosotros ¿sabes por qué varón? porque el señor me reveló que la taca era el macho cabrido y que la taca se la ponen las mujeres de las partes ¿para poder qué? ¿para qué? ¿verdad que sí? yo no estoy diciendo que te lo quites háblale a Dios te estoy diciendo una muchacha que de temprano era en New York ¿se acuerda de la plataforma? ahí me trepaba yo una cosita así flanquita me gustaba hasta que el señor empezó a bregar en mi vida y me dijo el por qué porque con ese caminar y empiezo los hombres que son cristianos los ojitos se van y digo que amo a mi hermano y lo estoy haciendo que a caer de la gracia de Dios yo no estoy prohibiendo que te pongas ya tú con Dios yo te llamo de lo que el señor me tocó con mi vida ahí está con eso moderado que te lo puedes poner y ahí toma ¿estás? pero hay una taca que Dios tenga misericordia y nos vengan diciendo que yo no la usé porque la usé bastante pero el señor empezó a bregar a mi vida y recuerdo una vez que di tremendo mensaje pastor para la gloria de Dios estamos hablando de las 10 víctimas y el señor usó con una unción que los pastores que estaban en el altar y el pastor se desaparecieron yo lo estaba buscando para que o ganan que te ayudaran a ministrar y le pregunto yo al ser que le pasó a ti porque yo empecé a hablar de pantomime de danza pues yo no sabía que eran ellos ay santo alaba alaba busquen busquen en la biblia donde Jesús hacía eso donde Jesús hacía papel de payaso nosotros no somos nada de eso somos hijos sacerdacios de Dios antes de obrar estamos en la cena antiguo el día que ustedes traen un pantomime aquí pastor te dejan saber porque mando una inversión de mime para que lo puedan espantar con gusto vive Dios aleluya a Dios no le agrega cada vez el Señor no me llama a entretener a nadie el Señor me llamó para llegar a un mensaje de salvación de liberación un mensaje que transforma el alma que si tú estás pensando ahí que el diablo te está diciendo quítate la vida Dios me está diciendo mi cielo anda tío va que ve lo más secreto de todo ser humano que cubría el corazón pero si me paso cantando mime no voy a ver la visión ay santo ay santo ay santo pastor y te voy a estar pidiendo eso y te vamos a hacer un grupito de danza divina y gracias le de la gloria a Dios pastor me avisa oh santo es una iglesia de santidad yo lo sé y eso es lo que quiere un pueblo santo pues primero es predicar en ese lugar que me dejaron solo en el altar yo era la única mujer sentada ahí en medio de todo ahí ay santo lo agarra aleluya cuando me bajo y el señor me ha tratado conmigo de las cacas pero usted sabe que nosotros somos duros y cuando voy bajando y cuando voy bajando los pasores de años desde que yo en una red listo a ver si no siento no me estoy mudando lo diente a la hora esto es gozo amable esto es verdadero gozo sanamente aquí no estamos hablando de nadie ni señalando a nadie estamos hablando de palabras y estamos hablando de lo que el Espíritu santo permite esto es lo de Dios no tienes que andar porque te pongo las manos esto es lo de Dios gozo alegría has cambiado mi lamento en baile me seguiste de alegría por eso a ti cantaré gloria mía y nunca estaré santo este es el pueblo de Dios gozoso el Señor tiene que ser el pueblo siempre esté sorriente en todo tiempo dice la palabra del Señor aunque se muera papá y mamá se lo dice una sierva de Dios tiene que estar gozoso imagínense que cuando me dieron la moticia que se murió mi madre en República Dominicana y no canse de culto oh santo lloré en casa grité pero en la iglesia en la casa de Dios la daba su nombre ay mamá se murió si cantó no hay culto Señor me sorprenda al diario deja que su muerto invierne a su muerto llena duro yo sé que hay siervos que nunca han dejado una de ellas predicar porque alguien se murió pero hay otro que si es cantó y van como que lo van a resucitar si ya no está ahí lo que está es carapacho ¿cuáles son tus lloros? será duro ¿verdad? pero es la realidad cuando yo bajé con mi taquito con el suy sale la pastora porque no conocemos de años y dice ay mi negrita tan linda todo suena lindo para el Señor en la casa de Dios somos princesas somos príncipes dice el Señor fue baldeando ¿amén? mira amados cuando ella me dijo ay pero mi morenita no te dio el suy y sale el Señor y me dice no te lo dije que no te ponga eso y el corazón se le quería salir y dije sí y ahí comprendí que a Dios no le agrada que así como ella me miró un siervo de Dios también me miró y lo más triste es que lo hice pecar porque con sus ojos me colició la mujer de Dios tiene que ser modestamente caminar la mujer de Dios no anda con coqueteos jovencita aunque te digan que te estás cagando jamona no cambies tu manera de caminar sí y esto no me le están diciendo jamona porque se ha cambiado hasta el vestuario ya la salgan ahí pastor ya la subían un poquito pastor a mí que me importa que me estoy quedando jamona me estoy quedando jamona para Cristo de la gloria me voy a pasar en la duda del coltero con él pero el deseo carnal como no estamos metiendo la carne en la senda antigua se está sacando para la senda equivocada entonces quieren escuchar cositas que no tienen que escuchar y después sueldo ¿verdad? se forma y después lo pare o que pare el muerte el Señor quiere un pueblo santo tú que tienes tu esposa dile lo mucho que la ama dile lo bella que está no permita queriendo a tu hermano a decirle pero si es no querida la tele santo es mi negocio es 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 aleluya 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 no sé qué es esto santo rio aleluya pero me pregunto de casa dime ay Dios puedo con eso demonio estamos en la piel en la alta santo porque no lo sé que soy que soy que soy que soy que soy que soy ay santo ayo como El Señor quiere que nos vamos a la senda antigua, amado. Amén, gloria a Dios. No cambies por un marido. Ama, aunque te hace raro, ama, perdona. Gloria a Dios. Esa es la senda antigua. Esa es la senda verdadera. Amar, perdonar y saber pedir perdón. Gloria a Dios. Amar, porque fue fulamito, Miguelito, fue que me ofendió a mí. Y Miguelito, que tiene que venir a pedir, perdonía los hipócritos de cada lado de Dios. Y la fecha que me hizo una fue, se sacó su pie a quien es ese. Y la feña de Miguelito. Porque la Biblia dice que si tú crees que tu hermano, que es el amigo, que es el que le perdón. Eso, amén. Pero esperamos que Miguelito vayamos y se humille. Gloria a Dios. ¿Y qué es eso? Cuando tú y yo nos humillamos, Dios te lo insalza. Dios nos pone llanto. Por si andamos con corazón y el pido, pues en la plancha. Estamos en medio de la senda antigua. Y esa, si ustedes han hecho el capítulo 2, ¿verdad? Por ahí, de acerca de la iglesia primitiva, todos lo tenían en común. Antes de hacer el plato de arroz, piensa si alguien de la iglesia, al lado tuyo, conmigo. Señor, diga que él necesita un plato de comida. Él necesita algo de parte mía, Señor. Porque tú y yo lo que somos servidores del reino de los cielos. Cuando iba para casa, yo veo, vemos, con Yolanda, la hermana que iba conmigo, una persona tirada en el piso. Y yo dije, Dios mío, está muerto. Y el Señor está muerto. Y él dice, Yolanda, viva, viva, viva. Pero pastor, qué lindo, cuando tú tienes corazón de servir. Me ha vencido a mirar cuando yo era el mismo bombero en el lado de nosotros. Y yo, ¿se va para allá? No, él se va para allá. Y aquí ya no está avanzado por un hijo. Eso es lo que Dios quiere que tú y yo tenemos pendiente. No solamente dentro de su casa. Que nos vemos en el libro de la senda antigua. Mostrando amor y misericordia. Gloria a Dios. Y el que te ha hecho daño, ve y le pide perdón. Porque si no lo haces, no vas a entrar al reino de los cielos. Así de sencillo, se pierde la salvación. Mira, no lo que le digas, Señor, en mis oraciones. Y quiero que ustedes también lo harán. Ponga un cuchillo en mi garganta. No me dejan hablar cosas que yo no tengo que hablar. Porque yo quiero llegar al cielo. No son comentarios sanos para Dios no existen eso. Santo. Santo. Yo no conmigo. Cuando hablamos de Dios. Aleluya. Si yo te he visto, es porque a mí me duele una conversa. A mí me duele que mis almas estantes. Una cosa es sentir el dolor. Pero después de pellejar. Y mandar también a la mente del diablo. Dijo que el diablo, que no. Eso no lo ha usado. Santo. Perdón, amados. Pero así que a veces lo amo. Santo. Señor. 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 No son diferentes iglesias que van para el reino de los muros. Es una sola. Y si tú y yo no nos soportamos aquí donde estamos. Oye. No voy a listar, no te lo vamos a detar. Aleluya. El Señor está usando el pepátulo. Lo que te pisa, lo que te pisa, lo que te pones, te lanza. Y te lo pisa. Un malvelo porque parece muy bien. ¿Sabes cómo se piensa que toda esa cosa es integrida? ¡Santo! ¿Ahora, pastor? Y el Señor todo quiere. Poderoso. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Había iglesia. Estaba en iglesia. Había una silla grita. Gracias, gracias. Gracias, gracias. ¿Pastor? De aquí hagan calce. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dándole su padre y al mundo. Pero después de mi despido, hay que ver con la voz que está que estábamos viendo cosas sin verías, cosas sin poderlas y en fin, tu santo se prendía. Y todos debemos despedir eso de las viejas y tantillas, los que vivían en verdad, pero no debieron mentirle a los cielos de este paso, hermano. ¡Fuerto! ¡Aleluya! Pero, pastor, hoy no es así, hoy hay muertos espirituales. Ven, pero en la casa de Dios hay muertos. Esa no venganos. Porque tú puedes ganar a medio mundo para eso. Pero de todo, no lo podemos enganar. Pero no decir aleluya, pero será el corazón que lo estoy diciendo. ¡Se la verdad que estoy alabando, Dios! Porque estoy sintiendo el fuego. Porque todos sintiendo el paso de la cuncha. ¡Aleluya! 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 Pero mi papá ya no le deja. ¡Aleluya! No, no, no. ¡Aleluya! No hay gente que va a mentir a los mames, yo sé que es un pueblo que va a amar a Dios, pero el Señor quiere amar a Dios, vamos a limpiar los platos por fuera, pero vamos a limpiar los platos por dentro, las mentiras no son de Dios, no es de la mentirita o de la Cristo que está, pues ya mami dice que no estoy. No me dice que no estoy en el pan. Y si no me lo consigues a mentir. Si, pasa que ya no lo voy a decir, si lo digo yo no lo hago así, no le voy a decir, no me voy a decir nada, se metió en el fuego, no me entiendo ya porque te comiste un huevito y un panchito. ¡Aleluya! 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 Me están imprimiendo a Dios nos podemos engañar y cuando vayamos a vivir nos quedan secretos ¡Amén! ¡Hagan una revolución en el reino espiritual! ¡El secreto! ¡Llamen al ejército de Jehová que nos acompañe en la guerra y vamos a tener victoria ¡Aleluya! 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 ¡Vamos a tener la gloria de Dios! ¡Que lo que Dios te ha prometido sea que es un adorador ¡Un adorador sin misión no tiene! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Porque canta bonito que te mataste papá! ¡Esto es Jesús! ¡Si no tiene misión no te aviste que no va! ¡Porque la misión es la que tuve este! ¡El yugo! ¡Puede la que cuente en el camino! ¡Hay liberación! ¡Hay transformación! ¡Hay sanidad! ¡Aleluya! 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 ¡No te lo haré! ¡No te voy a hacer sanada! nos ha faltado despacio llame a Jesús si tú no me piden no me va a ser Jesús, amame estoy confiando en ti si yo les digo lo que estoy en mi cuarto lo que viene a ver es el mío no se espera con la boca abierta porque me piden en el próximo llame a Jesús cuando el médico me ve se asusta no lo pueden distraer hasta ya la gente me la quería mandar a tocar con la policía no porque la gente ya no contestaba porque si no hay noticia si te vas a sanar yo te amo pero te voy a dar a la policía me quedo dando una policía me llamaron a la doctora me escurre me escurre me escurre si se está muriendo como no en la casa de Dios aleluya santo eres tú mi alma mi alaba y tú lo pasamos a muriar porque ponemos esposa para servirle al Dios de los cielos al que se merece toda la gloria al que se merece toda la gloria Dios no es esposa no es esposa de que no la llame en casa de Dios adorarme porque tú quiero como darme el hogar como del enemigo que estás adorando en mi visión que voy a la casa de Dios porque no importa para que no me sienta amén después de que no me quedara la lucha el vapor que me avisa no es que me piden que me voy para un lado amén esa condición es más peligrosa yo lo sé ¿sabe por qué no me he pedido a tener ese diente para todo no se quieren a llegar si te hablo ahí te quiero mi condición es planqueta baja ay santo tú eres si te hablo ahí que no se lo voy a que no se lo voy a glorificar amén una condición era que yo me había metido como tres pintales de paleta y dijo que yo estaba desperdiciando a la paleta baja santo que pa' que no va por ni el delito cuando te poniéndola se ponen y le dijeron de paleta porque te sabes por mi yo se está perdiendo y si no así se lo es muy mal entonces te he quitado la paleta y por eso yo lo hago y por eso digo alegría no me puedo pagar tengo que te he quitado por su grandeza por su madre y quiero vivir para él en santidad viviendo la senda antiguo ante medida legalista ante medida en vieja porque así tiene Dios que vivamos y que se estuvo para vivir el camillo te tiene que dar el gozo y la papá por cualquier lado por los problemas que están aconteciendo a tu puerta en tu casa en el trabajo y los amigos que te esperan de menos que no te esperan ser un salto a hacer con la guerra por eso usted dice que todo un paso de vida muerte que nos amistemos para ir por la senda antigua vamos el ejército de Dios vamos a el redimido con su sangre a la senda a la senda a la senda antigua santo tú eres Señor tú eres el campeón de nosotros pero no solo es tu y yo nos vamos pasando con la distancia que pasó y por qué tanto nos dejamos vamos a caminar por la senda del Dios vamos a llenarnos de amor de perdón de misericordia el que te señaló porque tú salas del escalón para subir para la vida y como lo se le va a subir un poco mal pero no señalemos ni condenemos así que estoy bien espero que Señor haya blanco a nuestra vida y nuestro corazón que sigamos viviendo en santidad porque no estés aquí viviendo en santidad que no cambiemos para complacer al hombre porque a veces queremos complacer a veces queremos ganar y ahí que el Espíritu Santo se muere se conquista se va con que me diga esa experiencia con el Espíritu se conquista no me falta todo menos su presencia todo 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 puede faltar todo pero menos su presencia cuando su presencia me falta me siento morir me siento agonizar que está pasando señor que no te siento no importa que estén en el Espíritu ese es el 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 ¡Aleluya! 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 Que hoy es tu sufrimiento. No se va a dejar. Que Dios te bendiga el pasaje de nosotros. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Dios bendiga la pasajera María Cruz. Gloria al Señor. El altar está abierto. Si hay alguna persona que quiera reconciliar. Si hay alguna persona que quiera oración. Gloria al Señor. Puede pasar en estos momentos. Gloria al Señor. Aleluya. No ha habido nada. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. A alguna otra persona que quiera oración. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Y adoramos Dios. Y adoramos Dios.